Y hasta el frente de ellas están familias, madres y padres que sufren de una manera aberrante la situación que han ejercido en esas violencias asesinadas. Esta es una presencia para visibilizar con todo el amor que podemos generar como mujeres y como madres para honrarlas a todas ellas porque ellas tienen vida y aquí están presentes. ¡Gracias!